a las señoras ya estoy colocando el sombrero al hongo no entonces este ya en técnico les dije tres dedos acá hay tres dedos manejar y cosen desde aquí todo está todo ya estoy cosiendo y acá también tres dedos colocan alfileres o hirvana para que no se les mueva entonces que van a hacer cosen con un hilo grueso yo te cosiendo con hilo perlé también entonces ustedes le dan una puntada abajo en el sombrero del hongo y otra puntada arriba no como una puntada escondida así no sé una puntada abajo tratan de agarrar el terry también y y cosen otra puntada acá arriba esta silla le dan como listo así y jala así vamos cosiendo otra puntada abajo miren así y le doy una puntada de esta silla igual echadito trato de agarrar el terry de esta forma ahí y luego agarro arriba de esta forma así fijarlo no se va a notar nada listo y así termino hasta aquí como he hecho aquí ya todito toda esta parte bien señores miren ya he colocado atrás nuestro soporte de la silla listo yo lo estoy dando así porque este es lo que entra a mi silla y lo estoy doblando mire cuánto lo estoy doblando ustedes miran su soporte y para que le den la distancia a mí más o menos casi tres dedos lo estoy metiendo y luego agarrado acá con el alfiler mire para que no se me mueva aquí está con el alfiler de igual manera este de aquí está con el alfiler de igual manera tres deditos y aquí casi tres dos dedos y medio casi tres ahí va a ser porque porque esto le da a mi silla de este de esta forma ustedes traten si es que es muy chico esta parte pueden soltar más no entonces sacan el alfiler y lo hacen más si su silla la espalda es muy ancho entonces ustedes lo sacan más y si no al final esto ya no se tiene que matar así entonces ustedes tendrán que doblar así pequeño luego que no de notarse para atrás para el derecho bueno ahí ahí tratan de acomodar tiene que tapar la parte que hemos cosido de aquí ya y así listo ahí pero yo en este caso mi silla me da y entonces ahí es yo le pongo acá un alfiler para que no se me mueva ustedes tienen que ver eso ya entonces qué vamos a hacer como ya está conocido y hemos conocido esta parte de acá la cual ya está conocido ahora qué vamos a hacer el filet para que no se mueva ahora lo voy a coser esta parte de aquí igual voy a dar una puntada para arriba y una puntada para abajo para que para que me agar pero de esta forma ya entonces voy a agarrar de esta forma para que no se note y a la roca sí con un hilo pero lo estoy haciendo para qué así uno arriba y uno abajo listo así estoy cosiendo y esto me va a quedar así así ya va a quedar miren ya no va y así no lo haga acá arriba sino un poquito adentro así como estoy levantando miren yo un poco estoy levantando un poco vete mi medida ahí y estoy agarrando ahora me tocamos y otro arriba fijarlo miren ya después me va a quedar esto así bonito así tengo que acabar aquí y de igual manera tengo que hacer por acá coser con este mismo punto tengo que hacer acá uno arriba y uno abajo traten de agarrar un poco de terry para que quede bien y con hilo grueso yo estoy haciendo con hilo perlé como les digo así que ustedes también traten de hacer igual o si tienen otra cosa más dura o si no lana también puede ser porque el hilo como que se les va a notar feito no se les va no no y si tienen hilo ese hilo de atraque ese hilo fuerte grueso también pueden hacerlo con eso y así así voy a terminar y ya les muestro cómo me ha quedado ya señoras miren ya lo he cosido como les dije ya está cosido asegurado bien terminamos el soporte listo ahora vamos a armar la aplicación como dijimos ya lo he visto miren cómo es así deben ir ustedes colocando ya está este es el cuerpito el cuerpito lo van a colocar medio inclinadito y la patita un poquito que doble para atrás y ahí va el casco el casquito así medio inclinadito ustedes tienen inclinarlo si lo van a pegar así inclinadito ya sí esto debe quedar ahí listo y así yo lo voy a pegar también pero ya ustedes vean cómo debe quedar listo así todas las partes esta es la nieve zapatitos ya podemos colocar adornitos aquí también para que tome más brillito ya darle los acabados entonces yo voy a pegar ya les muestro mañana mañana ya debemos de presentar el trabajo así como yo ustedes también listo tengan cuidado en distribuir sus piecitas para que vean miren esto solo está sobrepuesto nada más ya le coloco a los ojitos aquí hay que echarle aquí le vamos a echar a los cachitos y así vamos a ir formando nuestro y aguantándole los acabados entonces mañana debemos acabar ya todo pegadito bonito con sus adornos sus acabados completo listo hasta mañana bien